Muy bien, 17 horas con 34 minutos, es momento de actualizar la información que está llegando en nuestra sala de redacción y tiene que ver con los accidentes vehiculares, lamentable porque algunos se dan por distracción, otros por fallas mecánicas o por falta de precaución, no se sabe, en este caso se desconoce lo que ha sucedido exactamente, lo que sí le podemos decir es que se registra este accidente en el carril auxiliar del anillo periférico, hablamos específicamente a la altura de la colonia Centroamérica, zona 7 capitalina, ahí podemos observar a varias personas curiosas quienes se acercaron al ser partícipes o más bien dicho testigos de este incidente vehicular para determinar si habría alguna persona que resultara herida, de inmediato se llama a los cuerpos de socorro quienes llegan al auxilio para poder determinar la gravedad del asunto, ahí podemos observar que prácticamente este vehículo de color blanco se monta el arriate llevándose de paso a unos árboles que se encontraban en este lugar y bueno esto es lo que está sucediendo, como podemos apreciar también en pantalla la ambulancia está de alguna manera pues tomando el carril derecho en dirección hacia el periférico norte, es decir todas las personas que se conducen hacia las diferentes zonas 1, 6 o incluso se dirigen para poder llegar hacia la calle Martí, bueno esto lo que está sucediendo esperamos que no se trate de una situación de gravedad y que no haya personas heridas pero esto lo estaremos actualizando más adelante así que como siempre la invitación para que se quede con nosotros